¿Qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Cómo está? Bueno, Juan Luis, ¿cómo está la situación del gremio? Porque sabemos que después de las elecciones ha habido, bueno, bastante controversia, ¿no? Por lo menos entre dos sectores. Sí, bueno, la situación actual es de una cesalía del gremio porque se mantiene la conducción de David Toledo, siendo que había salido de las elecciones, pero en una elección totalmente fraudulenta desde todo su inicio. Nosotros habíamos denunciado por este medio, había sido la primera lista que hizo la denuncia de las irregularidades, que estaba totalmente viciado, la Junta Electoral no había hecho lugar a nuestras presentaciones. Después hay presentaciones de todas las listas que una vez perdida la elección, termina haciendo lugar a una de esas tantas presentaciones por las irregularidades que había. Eso, por un lado, nosotros estamos planteando desde la agrupación Marrón que es necesario recuperar el gremio para los docentes por la crítica situación que atraviesa el país, que vivimos los docentes como trabajadores. Tenemos un salario totalmente desfasado, un gremio que está inactivo, que no da ninguna respuesta, y la docencia vive distintas problemáticas que tienen que solucionar, las podemos nombrar varias. Una es el problema salarial con un aumento por ciento del 40%, una inflación que hoy ya está sequejando el 70%, que se prevé que va a rondar el 100%. Una implementación de una quinta hora que los docentes todavía no saben cuánto van a cobrar, no hay ninguna implementación legal que diga cuánto van a ganar. Por otro lado, también queremos levantar la voz por un tema que nos preocupa muy mucho, que es la situación de nuestros alumnos. Vemos que la pobreza se evidencia cada vez más en las escuelas, que, bueno, por este medio y por otro, se dio las denuncias por los depósitos contaminados del desarrollo social donde se guarda la mercadería para los comedores. Nos parece que este es otro tema que nos preocupa y que los docentes también tenemos que levantar la voz por la problemática que afecta a miles y a miles de nuestros alumnos. Nosotros, como agrupación mayor, veníamos denunciando aspectos de esta situación, que era que se aumente el presupuesto para los comedores escolares. Y también vemos con preocupación un ataque del gobierno, no solamente a las condiciones de vida de los trabajadores ocupados, sino a los trabajadores desocupados, que son muchos de los padres de nuestra familia. Que hay un ataque, primero empezó como una campaña, pero ahora ya está ejecutando, que es de atacar a los beneficiarios de los planes sociales. Bueno, nuestros compañeros en la universidad de nuestra juventud están planteando una campaña que la universidad no puede ser el verdugo al servicio del ajuste que hoy nos plantea el FMI, el nuevo superministro Maza. Nosotros también queremos levantar la voz que no es el problema de la Argentina, son los grandes especuladores, los grandes exportadores, los que se están beneficiando con esta crisis y quieren hacerlo pagar a los que no tienen. Entonces nosotros como docentes queremos también agarrar el conjunto de estos temas y para eso estamos planteando que los docentes tenemos que impulsar una gran asamblea de todos los docentes, todos los sectores, que dé una salida a la normalidad de premios. Están los docentes quienes deciden, la oposición de Brito está esperando ver qué puede buscar en esa interna del peronismo para ver si están beneficiados. A nosotros no nos parece que no es el camino a esperar lo que pueda resolver la justicia, sino que una asamblea de los docentes tendría que decidir qué hacer con el gremio. Si se hace una nueva elección, en qué condiciones, no puede volver a ser esa situación histórica de fraude, de anormalidades. Nos parece que hay que demostrar, para eso hay que cambiar el estatuto del gremio, que es totalmente burocrático. Vemos cómo las distintas burocracias sindicales no son una salida para los trabajadores en esta situación de crisis. Vimos una marcha de la CGT que ni siquiera menciona al gobierno. Bueno, en nuestra provincia ni siquiera vienen a esas penas testimoniales. Nos parece que no sirven para defender los intereses de los trabajadores, por eso queremos ser los trabajadores mismos los que planteemos una salida. A ver, y digo, ¿no? En relación a ATEP, ¿qué representatividad tiene? ¿Cuántos docentes están incluidos en este gremio, afiliados? Es el gremio mayoritario de las docentes en la provincia, tiene 15.000 afiliados, representa casi la mitad de los docentes, es una de las provincias que tiene la afiliación más alta. Ahora, nos parece que es una herramienta importantísima, que no puede ser un gremio paralizado como lo está ahora, o al servicio de los distintos gobiernos como lo fue con la conducción de Toledo. Nos parece que es un gremio que hay que cambiar su estatuto para que sea un gremio en donde se decida por asamblea de la escuela y luego en un plenario de toda la docencia poder decidir qué se hace. Entonces, repito, con la situación de crisis nos parece que no puede seguir estando en una pasividad total, ni siquiera levantar la voz por los problemas más sentidos que hoy atraviesan a las escuelas de la provincia. Claro, claro. Bueno, Belis, le agradezco mucho por este contacto. Bueno, le agradezco yo la comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Bueno.